Espadas, escudos y selfies. Este recorrido en autobús está aprovechando la fiebre de Juego de Tronos. Desde que se produjo el meteórico ascenso en 2011, los fanáticos comenzaron a visitar Irlanda del Norte, donde se filmó gran parte de la serie de televisión de fantasía. Los funcionarios de turismo ahora estiman que uno de cada seis visitantes son atraídos a la provincia británica gracias al show. La última semana, creo que el sábado pasado, teníamos un autobús con 24 nacionalidades. Los guías que prosperaron en la región una vez dividida por un conflicto armado comparan el auge con el que Nueva Zelanda experimentó después de las películas del Señor de los Anillos. Pero los lugares son solo la mitad de la atracción. Los fanáticos también se sumergen en el mundo del espectáculo jugando a disfrazarse para capturar el sentido de la aventura. El país me ofrece más y más y todo es como una sorpresa realmente nueva para mí. También se ha inaugurado una nueva exposición de trajes y piezas del show en la capital, Belfast. La oscura historia que estuvo aquí está desapareciendo. El lugar está floreciendo y para nosotros tener este espectáculo aquí y ser parte de esa transición es algo increíble. Los jefes de turismo han trabajado ardormente para utilizar el show para restaurar la antigua y espantosa reputación de Irlanda del Norte. A medida que se acerca el final del programa, Irlanda del Norte espera que los fanáticos sigan visitándolos durante los próximos años.